Continuaremos con la segunda parte de la maquetación de nuestro sitio web En el primer video dejamos listo nuestro código HTML para aplicar el CSS Entonces tenemos los elementos listos para ser ubicados Vamos a volver a nuestro código que ya habíamos creado Y lo único que nos faltó fue dar un nombre Un nombre a una cajita que es la que envuelve el título principal Entonces vamos a ubicarnos en la línea 17 Tenemos el H1 En la cajita que envuelve a este título vamos a colocarle este nombre Vamos a colocarle una clase con el nombre título logo Está exactamente en la línea 16 Que es la caja que está dentro del header Vamos a agregar class igual Abro comillas título logo y cierro comillas Ahora ya tenemos listo nuestro documento para aplicarle los estilos Lo primero es hacer un reset De los estilos que trae el defecto Entonces lo primero que hacemos es utilizar un selector general Abro y cierro corchetes Y ahora le voy a quitar el margin Voy a dejar el margin en 0 píxeles Y como vemos se alineó todo hacia el lado izquierdo y hacia la parte superior Cuando tenemos un valor igual a 0 No necesitamos agregar la unidad de medida Como los píxeles Entonces lo dejamos solamente en 0 Vamos a quitar también el padding El padding lo vamos a dejar en 0 Y ahora vamos a empezar a estructurar los elementos en orden Entonces empezamos desde el body Empezamos con el header Que es el primer elemento que tenemos El header es esta parte de acá Es decir la franja morada con el título Para ello voy a utilizar los comentarios Para saber en que parte estoy Entonces los comentarios se hacen con Slash asterisco asterisco slash Y aquí vamos a colocar El nombre De la caja o de la parte en la que estoy trabajando en mi documento En este caso voy a trabajar en el header Entonces ya me puedo ubicar Y saber que aquí en adelante Siguen los estilos de mi header Dejarlo acá Entonces vamos a seleccionar nuestro AD Cabecera loco Los AD los seleccionamos mediante un hash O mediante un numeral Recibe ese nombre también El signo un hash Y ahora nos falta agregar el nombre Del AD Que es en este caso Cabecera loco Así para poder ver los cambios Lo primero que haremos Será darle un tamaño Entonces vamos a darle un width De 96% De 96% 96% ¿Por qué? Porque le vamos a decir que el 100% Que es lo que ocupa Toda nuestra pantalla Vamos a utilizar el 96% De la pantalla Para que nos muestre la cabecera Esa cajita que acabamos de crear Lo trabajamos en porcentajes Y no en pixeles Ya que esa es una medida Muy utilizada actualmente Cuando se trabaja con diseño web Ya que es responsivo Es decir que se puede adaptar A cualquier pantalla Vamos a darle también un alto Y este alto Se lo vamos a dar en pixeles Porque no necesitamos que sea relativo Sino que sea fijo Es decir que cuando yo quiera Que un valor sea relativo Y dependa del tamaño Por ejemplo de mi pantalla Yo se lo puedo dar En porcentajes Pero si es un valor fijo Que no va a variar Lo puedo dar en pixeles Luego Vamos a agregar un padding De 0% Y 2% ¿Qué hicimos acá? Añadimos un padding En la parte superior e inferior De 0% Y a los lados Un padding del 2% Es un padding muy pequeño Si ustedes se fijan Aquí ya salieron Unas líneas punteadas Ese es el padding Y ahora vamos a agregar Un background Entonces vamos a decirle Background Color Y le vamos a agregar un color Yo ya tengo definida Mi paleta de colores Y en este caso Nuestro color Es el 825 7EB Guardamos Y ¿Qué tenemos? Pues que ya creamos Mi primera cajita Donde vamos a ubicar el título Ahora Vamos a trabajar Con nuestro título Entonces Este título Nosotros le dimos El nombre De Título logo Y es una clase Las clases Las llamamos Con un punto Entonces Vamos a decirle Que se llama Título Logo Logo Los corchetes Los corchetes Y ahora Vamos a crearle También Un alto Un ancho Entonces vamos a decirle Que tiene Width De En este caso Dejémosle De 960 Píxeles Es un tamaño Fijo Le voy a dar también Un margin De 0 píxeles Y auto Ya vamos a ver Que estamos haciendo Con todas estas etiquetas Ahora Vamos a agregarle Un padding Pero solamente En la parte superior Este padding Va a ser de 16 píxeles Vamos a mirar Que sucedió Que a la cajita Que envuelve Nuestro título Que es esta cajita Que está acá Que se llama Título logo Le dimos Un ancho De 960 píxeles Acá lo vemos Voy a utilizar Mi Selector Y voy a mirar Efectivamente Si nosotros Miramos acá Un modelo de caja Tenemos 960 píxeles Por 37 De alto Luego Que hicimos Le agregamos Un margen Un margen En este caso De 0 píxeles Que es En la parte Superior E inferior Y a los lados Le dejamos auto Es decir Que va a reconocer El tamaño Automáticamente Y se va a adaptar Luego tenemos Un padding El padding Se lo dimos En la parte superior Porque es un padding Top De 16 píxeles Que sucede Si yo le incremento Por ejemplo A 160 píxeles Pues que se va a salir O si le diera Por ejemplo 50 píxeles Entonces Voy a dejarlo En 16 píxeles Ahora vamos a continuar Con la cabecera Entonces tenemos Nuevamente Dentro de la cabecera Un último elemento Que es el H1 Es decir Nuestro título Entonces vamos a seleccionar Nuestro AD cabecera Acá está Es este mismo Entonces H Cabecera Abro y cierro Pero ahora yo quiero Aplicarle el estilo Solamente a mi H1 Entonces podemos Entender Lo siguiente Los elementos Que se encuentran Dentro Son los hijos Es decir Que este H1 Es un hijo De esta cajita DIP Que se llama Título logo Y a su vez También es un hijo Del AD cabecera logo Entonces Estos son sus ancestros Quiere decir Que este H1 Hace parte De El AD Cabecera logo Entonces vamos a utilizar Después De haber declarado Acá La cabecera Logo Falto Vamos a agregar El H1 Lo que le estamos diciendo Es que dentro De cabecera El logo Solamente me le aplique El estilo A continuación Pero al H1 Y el H1 Solamente es este Entonces vamos a darle Los atributos De fuente Porque como estamos Trabajando con un texto Entonces vamos a decirle Font 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 Weight El Font Weight Es el grosor De la letra Vamos a decirle Que Es un Volt O sea Lo que nosotros Conocemos como La Negrita O Negrilla Le vamos a decir También un Font Size En este caso Vamos a dejarlo De 30 píxeles En este caso Estamos dando Las medidas En píxeles Para no complicarnos Mucho Porque en realidad Hay diferentes Formas De dar las medidas Entonces Los tamaños De la fuente O de las fuentes En adelante Pues las estaremos Trabajando En píxeles Y le vamos a dar Un color Como le damos Un color A la letra Con Etiqueta Color Y yo le voy a dar Ya con mi paleta De colores El color Que es El siguiente Un blanco Hash Y 7 veces F Ese equivale Al color blanco Y ahora nos queda Seleccionar La fuente Porque Como vemos Trae una fuente Por defecto Que tal vez No es muy agradable Entonces Vamos a Hacer un pequeño Paréntesis Y vamos a mirar Ahora como Cambiamos los Estilos de letra Que trae Por defecto Vamos a agregarle Una fuente Más bonita Más estilizada Y un poco Más moderna Para ello Vamos a utilizar Google Fonts Entonces vamos a ver Como agregar Una fuente Voy a agregar Acá Una pestaña nueva Y entrar a Google Y en Google Escribo Google Fonts Ingresamos Acá La primera Google Fonts Es un sistema De almacenamiento De fuentes En la nube Y tiene Muchísimas fuentes En su mayoría Todas gratuitas Y tiene la ventaja De que están Almacenadas En la nube Es decir Que yo la puedo Enlazar directamente Sin necesidad De descargarla E instalarla En mi computador Entonces yo voy a buscar Una fuente Que me guste Para el caso De la página web Estoy utilizando Una fuente Llamada Poppins Voy a buscarla Y acá la tenemos Poppins Entonces Para seleccionar La fuente Yo lo que hago Es dar clic En el más Y automáticamente Acá nos sale Como una ventana De que Ha sido seleccionada Una fuente Entonces voy a seleccionar La ventana Y acá nos salen Los elementos Para poder importarla Es muy sencillo Lo único que debo hacer Es irme Al apartado De import Y solamente Voy a copiar Esta parte No hay necesidad De copiar El estilo Solamente copio Lo que está Dentro del estilo Desde el arroba Hasta el punto y coma Voy a copiarlo Me voy a mi hoja De estilos Voy a ubicarme En la parte inicial Voy a dar un enter Y acá lo puedo pegar Voy a ir guardando Y ya tenemos Enlazada Nuestra fuente Es decir Es como si ya La hubiéramos instalado Pero con la ventaja De que está en la nube Y no la hemos instalado En nuestro computador Es decir Que yo al enviar Este enlace A cualquier persona Pues lo va a poder ver Sin problema Con la fuente Que yo haya traído Ahora me queda Solamente utilizar La etiqueta Para llamar El tipo de fuente Entonces En esta parte Yo voy a copiar El estilo Que aparece acá Y aquí Lo voy a utilizar Primeramente Para toda la Página web Y entonces Voy a decirle Que toda Mi página Tenga esta fuente Entonces Vamos a decirle Font Family En este caso Bueno aquí Automáticamente Ya al copiar La etiqueta Que trajimos Acá De google fonts Ya viene Toda lista Solamente Tienes que copiar Y pegar Y listo Anteriormente Bueno no traía Este pedacito Entonces simplemente Lo único que hice fue Pegar Lo que Reseneró Google fonts Acá Y vamos a mirar Que sucede Voy a actualizar Mi página Con F5 Y que sucede Que nos cambió Todo el estilo De fuente De nuestra página Ahora se ve Más bonito Es una fuente Más estilizada Y un poco Más redonda Más elegante Sin embargo Yo puedo traer También varias fuentes De google fonts Por ahora voy a trabajar Solamente Con una fuente Ustedes pueden traer La cantidad de fuentes Que deseen Ahora Nos vamos a ubicar En la cabecera Logo Donde íbamos Y le podemos decir Acá Que esta fuente Pues va a ser La misma En caso dado Que yo tuviera Por ejemplo Otra fuente Entonces lo que haría Sería Copiar De google fonts Y pegarla acá En este caso Bueno No hay necesidad Porque ya no la aplicó Entonces Así va Nuestra página web Hasta el momento Terminamos La parte del header Y ahora Vamos a crear Nuestro menú principal Entonces Voy a ubicar acá Igual Voy a copiar Este comentario Y lo voy a editar Entonces en esta parte Tenemos el menú principal Entonces Esos comentarios Son muy útiles Porque A la hora De tener muchísimo código Yo sé Que esta parte Hace de Parte del header Igual acá Lo que va a estar Acá delante De el menú principal Pues va a ser Correspondiente A este elemento Es muy útil Los comentarios Entonces Vamos a crear Ahora Este apartado Que tenemos acá Ya creamos Nuestro Header Ahora vamos a crear Esta cajita Que está aquí Con el menú Entonces Vamos a ubicarnos Acá Menú principal Y voy a llamar A mi AD Con el hash Menú principal Igualmente Igualmente Vamos a darle Un ancho Y un alto Voy a decirle Que el width Va a ser en este caso Igual Que en la parte de arriba Al 96% Ya vemos Lo que sucede Al darle El mismo tamaño Que la cajita De arriba Vamos a darle También un alto En este caso De 45 píxeles Vamos a darle También un padding En este caso De 0% Arriba y abajo Y a la izquierda Y a la derecha De 2% Ahora voy a agregarle Un background O sea El color de fondo Seleccione un background Color En este caso Voy a crear Un de color Blanco El color blanco También se puede abreviar De esta manera Voy a continuar Agregando un borde En la etiqueta Border Pero solamente En la parte superior En este caso De un píxel Que vamos a agregarle También Que va a ser Sólido Y que va a tener Un color específico En este caso El color Va a ser El 7 F54 Y 6 Y por último Vamos a agregar También un border Bottom En este caso De 2 píxeles También sólido Y con El siguiente color Que es el E 3 E 3 E 3 Vamos a ver El resultado Que llevamos Hasta ahí Lo que hicimos Fue agregarle A esto El colorcito Que tiene También la caja Si ustedes se fijan Es el mismo color Que hemos agregado En la parte de arriba Le agregamos También Un padding Aquí lo ven En Una línea Punteada Este padding Corresponde A un 2% Al lado derecho Y al lado izquierdo Tenemos Un background Color Es decir El color de fondo En este caso Blanco Tenemos también Un borde superior Borde en la parte de arriba Que es de un píxel solamente Sólido Y con un color De pronto No se ve muy bien Pero si yo le digo Acá por ejemplo 10 píxeles Ya lo vemos Más Claramente En este caso Lo voy a dejar Solamente De un píxel Luego tenemos El border bottom Que es el borde Que va a estar En la parte inferior También tiene Dos píxeles No se nota mucho Pero si yo Le doy a 20 Ya lo podemos ver Voy a dejar Dos Es sólido Es decir Que no es punteado Ahora Vamos a trabajar Con lo que es Nuestro Dip De nuestro menú principal Entonces Yo me voy a ubicar En menú principal Y voy a aplicar Un estilo A esta cajita Que envuelve Nuestro menú Entonces Después de menú principal Voy a volver a llamar A menú principal Con el hash Y dentro del menú principal Le voy a aplicar Esto A quien En este caso Pues A nuestro dip A esta cajita Que tenemos acá Entonces yo puedo hacerlo De la siguiente manera Puedo decirle Que Al dip Que está Que es hijo En este caso Del menú principal Le voy a aplicar El siguiente estilo O también Lo puedo hacer De otra manera Mucho más sencilla Y es darle Un nombre A este dip Vamos a hacerlo De las dos formas Para que podamos ver Las diferentes opciones Entonces Voy a aplicar A este dip Del menú principal Un estilo Con esta Con este signo El signo mayor Lo que le estoy diciendo Lo que le estoy diciendo Es que solamente A este elemento Que es Inmediatamente El hijo El menú principal Me va a aplicar El estilo Es decir Que no me lo va a aplicar A ningún otro Ni a los UL Ni a los LI Sino solamente A ese elemento En particular Entonces Vamos a darle Un ancho En este caso De 960 píxeles Y le vamos a dar También un margin De 0 píxeles Y auto Vamos a ver Que sucedió Que no lo alineó A la cajita A este tamaño Que hemos venido trabajando En este caso En este caso Es a 960 píxeles Entonces Ya agregamos Los dip Acá En orden Ya los estamos Ubicando Los elementos Dip Que son las cajitas O la caja Que envuelve A nuestro menú Ahora vamos a posicionar Nuestro Menú principal Entonces Empezaremos Con Los LI Las listas Que tenemos Acá Las listas Son cada uno De estos ítems Es decir Cada uno De estos elementos Que vemos acá Entonces Lo primero Que haremos Será Seleccionar Nuevamente Menú principal Y ahora Le vamos a aplicar Los estilos A las listas LI O sea A cada uno De estos elementos Que tenemos acá Vamos a aplicarle Solamente A los LI Estos vienen A ser como Los Nietos O los bisnietos De este Porque Tenemos que Este es el hijo Este sería Nieto Entonces sería Casi el bisnieto No Vamos a aplicarle Una propiedad Que es la siguiente Display Inline Block ¿Qué le estamos diciendo? Acá Estamos diciendo Que estos elementos Que son de bloque En este caso Porque tenemos En cuenta Que los Li Son elementos De bloque Es decir Que se ubican Uno debajo del otro Como ya vimos Con las cajitas Entonces con esta propiedad Le vamos a decir Que esos elementos Se conviertan ahora En elementos de bloque Pero que a la vez Se puedan alinear En línea Es decir Vamos a comentar Acá esto Que estos elementos Que están acá Ubicados de esta manera Uno sobre otro Para menos Ubique Como si fueran elementos De línea Para eso sirve esta propiedad Ahora Vamos a darle un color En este caso Bueno el color Todavía no se lo demos Lo podemos dar al final Porque ya tenemos Un color seleccionado Entonces vamos a Aplicarle entonces El alto Que va a tener Cada uno de los Li De las listas En este caso 35 píxeles Vamos a darle Un padding De 10 píxeles En la parte superior Otros 10 píxeles A la derecha 0 píxeles En la parte de abajo Y 10 píxeles En la izquierda Entonces Cómo se comporta Esto Ya lo veremos Falta darle Una propiedad Que es Float Float En este caso Right Ahora veremos Cada una de ellas Para qué sirve Ya vimos Que el elemento Display Lo que nos permite Es Que estos elementos Se ubiquen Como si fueran Elementos en línea Uno al lado del otro Con esta Lo que hacemos Es darle un alto Como vemos Aquí ya Le dimos un alto Quedaron más grandes Las cajitas De 34 píxeles Le agregamos También un padding Cómo agrega En este caso CSS El padding En el sentido De las agujas Del reloj Es decir Que este sería La parte superior Este sería La parte derecha Esta sería La parte inferior Y esta sería La parte izquierda Sentido horario Y finalmente Tenemos una propiedad Nueva Que es El float El float Lo que Me está diciendo Es que Este es un elemento Flotante Es decir Que este elemento Que estaba acá Voy a comentar Lo voy a poner A flotar Pero a dónde En este caso Hacia el lado derecho Entonces Esta propiedad Es muy útil A la hora De ubicar elementos Que queden flotando Por ejemplo Uno al lado del otro Ahora vamos a Continuar Con nuestro Menú principal Pero ya Darle las Propiedades Directamente A los Enlaces A los A que tenemos Acá Entonces Nos vamos Nuevamente Acá Puedo De hecho Coger Copiar Y pegar Esto Simplemente Voy a cambiar Acá A Quiere decir Que ahora Nos va a aplicar Ya no Ni a los DIM Ni a los UL Ni a los LI Sino a los A Es decir A los Enlaces Me va a aplicar Que tenga Un font Weight O sea Un grosor De borde En este caso Port O sea Que tenga Como un estilo De negrita Que tenga También Un color En este caso El color Que tenemos Es este Es este Voy a cogerlo Y lo copio Y lo pego Acá Y le damos También A dar Un border Inferior De dos Pixeles Sólido Y con este Color Que es un color Como morado Pero Le vamos a decir Que esta propiedad Se aplique Únicamente Cuando nosotros Por ejemplo Pasemos el mouse Por encima Si nosotros Nos fijamos Acá tenemos Una propiedad Que solo se aplica Cuando pasamos El mouse Por encima Este es un Efecto Over Se llama En CSS Entonces Este efecto Se conoce Como una Pseudo clase Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ya tenemos Nuestro estilo Creado Entonces Ahora A esta Etiqueta Que seleccionamos Le vamos a dar Dos puntos Y le vamos a escribir Over Quiere decir Que ahora Cada vez Que yo Pase El mouse Sobre Este elemento Sobre la etiqueta A Que es hijo De menú principal Me va a hacer Esto Me lo va a poner En negrita Y le va a dar Un color Vamos a ver Si funciona Y efectivamente Nos creó Una línea Que es esta Que tenemos acá Border Bottom Es una Línea Que está ubicada En la parte De abajo Vamos a quitar Acá Estos elementos Que se ven Un poco raros Estos subrayados Se ven un poco Extraños Ahí Y es porque Vienen por defecto Entonces vamos a quitar Entonces vamos a quitarlos Entonces nuevamente Voy a copiar Esto Lo voy a duplicar Para no tener Que escribirlo Todo de nuevo Y voy a quedar acá Entonces ahora A menú principal A los A Por defecto Cuando nosotros Tenemos un enlace Siempre nos va a quedar Como una Línea Debajo Subrayada Entonces para quitarla Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Le vamos a decir Text Decoration Y le vamos a decir Que por favor No Nos de Ningún tipo De decorado Y que sucede Ahora se ve Más bonito Se ve Más limpio Igualmente Vamos a darle Un font size O sea Un tamaño De fuente De 16 píxeles Y le vamos a dar También Un color Un color De fuente En este caso El color Va a ser El siguiente Que es un color Como casi Parecido al negro Pero no tan oscuro Ya tenemos Nuestra cabecera Y Tenemos Nuestro menú Principal Creado